Por lejos de este estrellito, ahí, ahí te seguiré Por lejos de este amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos de este estrellito, ahí, ahí te seguiré Por lejos de este amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo mía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo bebiendo con el corazón Solo deja siempre te abrazo en el cuarto a ver Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos de este estrellito, ahí, ahí te seguiré Por lejos de este estrellito, ahí, ahí te encontraré Por lejos de este estrellito, ahí, ahí te seguiré Por lejos de este amorcito, ahí, ahí te encontraré ¿Y dónde están esas palmas, señores? ¡Eres mi cielo mía! Eres mi cielo mía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo bebiendo con el corazón Solo deja siempre te abrazo en el cuarto a ver el mundo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos de este amor, ahí te seguiré, por lejos de ese amorcito, ahí ahí te encontraré. Te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré